Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté el caramelo envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el malo tiene cura Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Y te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón de la maleta Adiós, me voy, no puedo más Qué bien, mira, sin ti lo mejor que me ha pasado Es despedirme Y poder decirte hoy Que yo me voy, que yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida corta Por tren, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Y te quedas con mi firma en la libreta Yo me llevo el corazón de la maleta Yo me llevo el corazón de la maleta Y te quedas con mi firma en la libreta Y te quedas con mi firma en la libreta Y te quedas con mi firma en la libreta Y te quedas con mi firma en la libreta Y te quedas con mi firma en la libreta